En la mañana de hoy martes se ha producido una reunión entre el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la teniente de alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena y directiva del Ateneo Republicano presidida por Paco Esteban. En el encuentro se cerraron los detalles de las diversas actividades previstas para el Día de la República. Según explicó Marchena al término de la reunión, el Palacio de los Gobernadores acogerá un acto organizado por el Ateneo Republicano con la intervención de varios oradores, tras el cual se procederá a presentar por primera vez en el campo de Gibraltar el libro La Destrucción de la Democracia, Vida y Muerte de los Alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz, editado por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. La concejal señaló que también se está buscando fecha para traer a la Galería de Arte Ortega la exposición Los Caminos de los Prisioneros, la represión de posguerra en el sur de España, que coordina el historiador José Manuel Algarbani y que organiza el Ateneo Republicano. Explicó también que se pretende llevar esta muestra a distintas zonas en las que se divide el municipio.